patalones, shorts, toda la gama de prendas de vestir, y además de eso, son útiles, ¿no? De lugares como puede ser un juego de mantel, un almohadón, decorativos, así es. Y le digo, le voy a decir un ejemplo, porque yo, para poner mis precios, me he apoyado en mi ficha de costo. Mi ficha de costo, muy importante, como decía, eso es muy importante para un productor. Y así, yo no he tenido que comparar mi producto con un producto por año, para poner precios. No, yo siempre y todo, siempre, siempre me he apoyado en mi ficha de costo. Y así es, por eso he tenido éxito, porque la gente se ha ido muy contenta con el precio que le he puesto a cada producto que he vendido, y por tanto, se van muy satisfechos. O sea, que no es incompatible el hecho de que usted tenga un producto aceptable con el éxito que puede tener lo que usted hace la venta. Así es, así es. Porque bueno, como dice el radio oyente que llamó, realmente ya la moneda no se fracciona. Ya es una cosa que es, vaya, inconcebible. Oír un precio de esto tan elevado. Cuando usted vaya a adquirir cualquier producto traído, de aquí del patio, pero simplemente yo le digo así. ¿Y qué es lo que usted le propone entonces hablando en un lenguaje, como usted lo está haciendo muy claro, a las empresas? Usted está hablando desde una mínima, le está dando sugerencia a las empresas. Ay, genial, genial. No voy a apoyar lo que dice yo. No podemos aportarle a esa ficha de efecto de la ineficiencia de la producción. O sea, que usted cree que la ineficiencia viene por ahí. Es como si se trabajara ciegas, ¿no? Ah, sí, a ciegas no puede ser, no, no, no. Y entonces el trabajador se afecta, porque si no hay utilidades. Se afecta, se afecta, se afecta, ¿sí? Y realmente estamos hablando de precios, de empresas, de empresas estatales. Empresas estatales que están elevadas, que están bien elevadas. Se afecta al pueblo y se afecta al trabajador. A ver, en el caso suyo, Jorge, nuevamente lo tenemos aquí ya. ¿Cuál es, a dónde radica Sumi Pymes? A ver. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, nuestra empresa es, se llama Benente. O sea, Benente. Y radicamos aquí en Peropero, entre carretera y de Nautomán. Y el objeto social principal de nosotros es impresiones. Impresiones en todo tipo de objetos. Impresiones tanto en la parte gráfica, como también en la parte de la sumación técnica, que son técnicas de impresión, y la serigrafía. Actualmente hemos trabajado, hemos ido trabajando, y esta es una preocupación para todos, el tema de los precios. Y nosotros desde el inicio siempre hemos trabajado con una fichera. Incluso hace, recientemente fueron a revisar, un compañero de infección, fue a, fue a, antier, antes de ayer. Fueron allá y nos revisaron por algunos precios que teníamos ahí. Y vieron, percataron, de que realmente era justo lo que estábamos haciendo. Es real que en algunas ocasiones los precios están elevados. Pero bueno, la estrategia que estamos buscando siempre es buscar menos intermediarios. Si nosotros la materia prima que buscamos, la buscamos con, o sea, cortar la cadera entre intermediarios, nosotros podemos invitarle a la población un mejor precio. O sea, utilizamos eso para nuestra ficha de coche, de manera tal que el precio no sea tan elevado. Esa es una de las estrategias que estamos, nosotros utilizamos. Es cierto que estamos pasando por situaciones difíciles para conseguir nuestra materia prima y poder trabajar. Ahora, recientemente hemos ido avanzando. Yo pienso que nuestra empresa ha ido teniendo fruto. Hemos cerrado dos meses, los dos meses que hemos cerrado, lo hemos cerrado con utilidades. Y los trabajadores están contentos con los salarios que ellos están obteniendo por su labor. Entonces, actualmente estamos nosotros en un tema de encadenamiento. Encadenamiento con el poligrafo. O sea, a pesar de que las relaciones de trabajo con nuestras son parecidas, ellos nos han acogido con muy buena perspectiva con nosotros. Nosotros, recientemente, tuvimos la visita del director nacional de poligrafo. Y las recomendaciones de él fue precisamente en ese tema del encadenamiento productivo entre las empresas del poligrafo y nosotros. Yo quisiera saber, ya esta conversación fue el panel completo. ¿Qué cantidad de MIPIME ya han sido aprobadas en la provincia? Nuestra provincia ya hoy tiene aprobado 102 actores de la comunidad. Es decir, 101 a MIPIME, de ellas 100 privadas y una estatal. ¿Cuál es la estatal? La estatal es Guayli, presidente de la empresa alimentaria. ¿Esa qué produce? La produce el helado, el producto derivado de la leche. La que se radica en un maceo entre carreteras y en el ejército. Una empresa que es una MIPIME que desde que empezó satisfactoriamente ha mantenido un nivel de producción. Un nivel de producción que no tenía antes. Antes cuando no era MIPIME. Así que ha venido muy bien. Este nuevo actor económico. Cubre sus gastos con sus ingresos y obtiene ganancias. Eso es un principio económico de toda empresa. Bueno, sí, vamos a continuar. Dicen que hay llamadas. Buenas tardes. Y seguimos. El programa siempre es un gusto poder comunicarme para hacer un reconocimiento público a esa persona que están ahora presentando en este programa que todos los estábados seguimos. Nosotros, tratándose de la calidad del trabajo que ella oferta a la población. Soy la diseñadora reconocida. Fue quien le hice la ropa de graduación de mi niñito mayor que terminó la carrera de agronomía en el pasado curso. Y nos costaba trabajo a nivel de todo el país buscando la ropa que él quería para graduarse. Y en manos de esa persona tan especial fue el regalo que pudimos hacerle a mi nieto, muy bien graduado. Como nadie, ningún joven quería una guayadera, ella la hizo. Ella le puso todos los detalles que llevaba con mucho dinero. Pero, como dice ella, un precio módico, accesible, al que menos tiene, como es la escala mínima de aquí en el país. Ahí pudimos tenerlo al alcance de la mano, con ella, con mucha exigencia y con mucha calidad. Para felicitarla y exhortarla a que continúe esta línea de trabajo. Así que, muchas gracias por darme esta oportunidad de no ser aquí. No hubiera podido reconocerla porque no puedo moverme de la mano. Muchas gracias por atenderme y hacerme posible esta ocasión. Su sintonía está aquí. Siga la frecuencia. Sonido informativo del timbre. Bueno, gracias por esa llamada. Y eso que usted no vio, amigo oyente, todo lo que Zoilita hizo con un desfile de modas el día 25 de mayo, que fue el Día de África, el mejor Día de África que se ha celebrado aquí en Guantánamo, se hizo el día 25. Y uno de esos éxitos precisamente los aportó Zoilita. Es muy importante decir que es un nombre conocido, es una diseñadora bien conocida. Y ojalá que sea un ejemplo para que podamos seguir progresando en la economía. Yo estaba interrumpiendo a Junier, disculpe, para la... Usted estaba mencionando las MIFIMES, las cooperativas, ¿cuántas me digo? Una cooperativa en Ahora que tú hay. ¿Cuál es esa? En el municipio de El Salvador. En El Salvador. Sí. Hay una de las que se habla mucho en Mías. Oliver, el presidente de la producción de alimentos tiene una industria por dentro, es muy eficiente en su opción, en la visita que le hemos detectado por allá. Con muchas incentivaciones y con mucho deseo de echar para adelante, pero seguiremos acompañando y tratando de buscar la producción a ella y a otras MIFIMES. Dentro de las dificultades que hemos vivido detectando, en los encuentros con ellos, lo hemos detectado. En la estrategia, es decir, en las nuevas acciones se habla de modalidades como transportes, comunales, o sea, sugieren eso, ¿no? Que las MIFIMES trabajen también. Esta manera de mejorar en los servicios, como está pidiendo el presidente. Incluso habla precisamente de este tipo de servicios. A ver, ¿qué usted cree? Es muy importante que... A ver, lo bueno de las MIFIMES, Martita, es que ellos son capaces de hacer lo que ellos quieran. Trazan su objeto social y de ahí viene un nivel de actividades, cuantas ellas sean capaces de hacer. Eso dinamiza su economía, dinamiza su nivel de acción. Es decir, no se queda en trabajo solamente en una línea fundamental de producción. Y es parte también de lo que se le ha ido trasladando a la empresa estatal socialista, a la que podamos buscar un nivel de ingresos a todos los niveles. Y, por supuesto, es decir, da un poquito más en la economía, en el desarrollo de la empresa estatal. No, y que se le puede sugerir a ellos, ¿verdad? Porque el presidente decía que hay que darle una respuesta superior a la población, evitar la burocracia, la ineficiencia, de la que hablaba el oyente de Baracó, impulsar el desarrollo de los municipios, como ustedes decían también. Y quisiera saber cómo, o sea, los beneficios perceptibles que ya aparte de los de Zoyla y de Merenci. Que bueno, te han traído estas dos MIPIMES, pero por ahí a lo mejor hay otras. A ver, Otero, en municipios. Bueno, miren, el municipio de Huancada tiene actualmente 71 MIPIMES. De ellas, 70 son no estatales y un estatal. Como ustedes pueden ver, ya nosotros tenemos más MIPIMES, que son empresas, que son empresas igualitas que las empresas estatales, que son empresas no estatales. Tenemos más MIPIMES que empresas estatales en el territorio. Hay 67 empresas estatales y ya el municipio de Huancada no tiene 71 MIPIMES. ¿Usted como economista, es posible divisar el futuro? ¿Qué esperan ustedes que suceda? Bueno, nosotros vemos muy esperanzador el futuro con estas MIPIMES. El desarrollo que han tenido en el inicio, oficialmente comenzaron a aprobarse en septiembre y aún se siguen aprobando. Y vemos ya desarrollo como estas que trajimos, como Seguilita, como Berentí. Ya Berentí va por la segunda importación que ha hecho que eso trae materia prima para poder él seguir la continuidad de su proceso. Tenemos MIPIMES en transporte. La situación como ustedes conocen, el transporte fundamentalmente de la actividad estatal está deprimida. Le faltan baterías, le faltan gomas. Y ahora se ha tomado la decisión. Tenemos seis MIPIMES en el territorio. Ellas están arrendando medios. Sí, muy importante. Esos medios van a satisfacer en gran medida, no todo lo que quisieran, pero van a satisfacer en gran medida la necesidad de actuar. Aquí habían rutas que por la situación del bloqueo, de la actividad de la pandemia, desaparecieron de las rutas urbanas de Guantá. Como las nueve no se veía, las cuatro no se veía, las diez no se veían. Y ya a partir de esta semana, con un único arrendado, ya se han arrendado 23, de ellos seis ya empezaron a dar servicio, porque ellos tienen que ponerlo en óptima condición, esos no únicos tenían problemas. y han cogido esas rutas que no existían y que ya se ve la transportación de pasajeros en esas rutas que el pueblo demandaba, porque eran lugares que no eran solamente las cinco, que era la que podía garantizar con los medios que contaba la actividad. Y además de eso, se han arrendado medios nacionales, como son las yutones, los famosos yutones grandes. ¿Sí? ¿También? Sí, se han arrendado. Ya hay una mi-pime, la del Palmar, que se llama de Luis, el Palmar, que tiene una que está en fase de prueba, pintura y prueba, el que ha pasado por Maximum Hópez, la puede haber visto ahí, que ya la está probando, organizando el aire acondicionado, porque la ponen en las mismas condiciones técnicas que tenía anteriormente de que no funcionaba. Y con un precio, nunca va a ser igual al precio estatal, porque las mi-pime no tienen balance material y ellos tienen que comprar los recursos a un precio superior al que se le vende a la empresa. Por ejemplo, a la empresa el petróleo se le vende a 13.99 el litro y a la mi-pime tienen que pagar 24 pesos por un litro de petróleo. Es decir, les sale más caro el proceso. Por eso es que me preguntaban algunas personas, bueno, ¿y por qué un peso cuesta una guagua? Y aquella vale tres pesos, la nueve, porque eso es de una persona, de una mi-pime, y ella no paga el petróleo igual que lo paga la empresa estatal. Y esos costos, están en la ficha de costos, nosotros los revisamos. No es que el precio va a ser igual, pero sí es un precio justo según la ficha de costos. Y en este caso, Luis tiene la mi-pime de transporte que debe de salir en el próximo mes ya esa primera yutón a dar servicios a La Habana. En estos momentos, los precios de los carros particulares son excesivos a La Habana, lo conocemos. Y ya esta mi-pime va a ser mucho más barato que esos camiones que están cobrando. Ahora, cuando ella salga, en el próximo hotel.